Bueno, hubo una semana que hoy va a culminar, que es la Semana Municipal de la Epilepsia, algo que realmente, bueno, nosotros también seguimos de cerca, veíamos los números, los registros a nivel nacional y 300 personas, decía un informe que, bueno, 300.000 personas son las que padecen esta enfermedad en la Argentina. Queremos conocer, en definitiva, qué es lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestra provincia, si hay registros, si realmente, bueno, el sistema de salud también acompaña a todas las personas que padecen esta enfermedad. Y para que hablemos del tema, está del otro lado la concejal Karina Martínez, quien es, bueno, la autora del proyecto en el Consejo Deliberante y, bueno, esta semana que está culminando, entendemos, Karina, en el día de hoy. La saludamos desde Multimedio Unlar, Rafa Tenso y Sol Luna. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? A verdad, un gusto. Es la primera vez que tengo contacto con ustedes y, por supuesto, con la audiencia, que es lo más importante. Bueno, siempre hay una primera vez, profe, y es importante que, bueno, en este caso, sea para abordar un tema que, si bien no es tal vez la función por la que están elegidos ustedes como concejales, pero sí está bueno que se pueda hacer un trabajo interdisciplinario, intersectorial, interdepartamental, intermunicipal, lo que fuere, para abordar estas problemáticas que son tan importantes, ¿no? Bueno, en realidad, una de cada diez personas pueden tener una crisis epiléptica en su vida. O sea que, si en esa radio, por ejemplo, hay diez integrantes, uno tiene la posibilidad de, por diferentes razones, tener crisis epiléptica. No es el momento de discutir si estamos como concejales para esta función o no. Yo creo que sí, que son ordenanzas que tienen que llevarse a cabo, son ordenanzas de declaración de interés a ciertas fuchas que se ponen para la visibilización. Pero también, luego de una ordenanza, tiene que haber una acción concreta y no tan solo es, por lo menos, lo que piensa este equipo y este bloque de concejales, tiene que haber una acción concreta que la lleve adelante. Yo también soy autora de Manitos Libres, sobre el uso preventivo de pantallas y el uso prematuro en niños de pantallas para prevenir y concientizar. También voy a hacer toda una actividad, ya la fecha todavía no está, con respecto a abordar este tema que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con la familia, y que por ahí parece que nosotros los concejales estamos para la bombita, el bate y la luz, que si bien la ciudad tiene un montón de dificultades, hacemos propuestas y las estamos estudiando, creo que esta es una causa que era necesaria, porque habíamos detectado, además de ser familia púrpura, en mi caso, con una epilepsia refractaria que es una de las más graves, hemos llevado un servicio a todos lados, a la comunidad, y vamos a seguir trabajando con esto, porque mucho se habla, chicos, de RCP, por ejemplo. Sí. Muchos se habla con la asignación de RCP, y esta semana se ha dedicado a que se visibilice cómo ayudar, en caso de encontrarlos en la vía pública o cualquier edificio donde sea, cómo ayudar y no entorpecer, y cuáles son los mitos, ¿saben por qué? Porque, como decía ayer una neuróloga que es del hospital de Posadas, es Eugenia, también es del hospital italiano, no hay que estigmatizar, y en contra de esos estigmas, y averiguando, digamos, como bien decían ustedes, la cuestión sanitaria si está abordada, hemos notado algunas deficiencias, por lo tanto, después de esta ordenanza vienen otras ordenanzas, por lo menos a nivel municipal, que es lo que a nosotros nos compete, no estamos en otro ámbito, a pesar de eso les quiero contar que la Cámara de Diputados hizo suya, esta ordenanza y la declaró de interés provincial, para que en el ámbito provincial también se expandan estas acciones, por unanimidad lo hicieron, y además algo que no me esperaba, que es distinguirme por esta lucha, yo fui por otras cosas, fui por las familias y los papás, pero bueno, la Cámara de Diputados decide esto, que la verdad que me distingue todo, pero a la vez en ese momento me sorprende, porque uno cuando hace estas cosas, no está en campaña política, en realidad está en campaña humanitaria. Claro. Pero lo más importante, claro, exactamente, lo más importante para nosotros, la familia púrpura que en La Rioja no está desarrollado, es la información, el banco de... Hay un registro, concejal, hay un registro de cuántas personas, nosotros hablábamos recién, por ejemplo, de un dato de 300.000 personas en la Argentina, La Rioja, digamos, a través de, bueno, toda esta investigación que ha hecho usted en relación, bueno, para después presentar el proyecto, y trabajar mancomunadamente, entiendo también con sectores, con organizaciones, digamos, ¿hay un registro de cuántas personas padecen esta enfermedad? No hay un registro, son más de 600 personas, pero me parece que ese registro hay que volver a buscar en el ámbito municipal, y si puede ingresar en el ámbito provincial, también me interesaría, pediría una minuta de comunicación para que se me informe eso, para trabajar sobre programas, que es lo que hable en la Cámara de Diputados, programas específicos que, digamos, mejoren la calidad de vida, pero sobre todo, incluyan a las personas. Bien. ¿Por qué? Porque no son, ¿sabes? Chicos, esta ordenanza y esta acción en particular lucha contra la desinformación. Ajá. Porque es tan sencillo para el que no se impresiona, porque las crisis epilépticas, sobre todo en la epilepsia astrataria, que es la que más tónica clórica, la persona más se sacude, y a eso vengo a los medios de comunicación yo, que gracias a Dios, y les agradezco a sus colegas y a ustedes también, ha sido enorme la campaña, ninguno miró por el otro lado, todos se ocuparon, fueron responsables y se comprometieron. Ajá. La campaña es saber que hay formas de colaborar, que si alguien se descompone, lo primero, si ustedes me permiten, porque es a lo que vengo, como digo, lo primero que hay que hacer es, si está en un lugar donde hay muebles, correr todos los muebles. Bien. Que simplemente sosteniendo, digo el que se anime, porque nosotros reconocemos, nadie está preparado para una persona que se descompone de esa manera, pero si el que anima, o el que hace el curso, porque ahora vamos a hacer, ya lo hicimos en el Carolina Tobar García, vamos a hacer el curso, o simplemente ven los videos que vamos a dejar en nuestras redes, toma de la cabeza el epiléptico, es muy importante, el golpe que hace de la cabeza. El resto del cuerpo es dejarlo que conmulsiones, no hay que forzarlo, eso es un mito, no hay que sostenerlo, no meter nada en la boca, porque si metemos algo creyendo que se va a traer la lengua, ya hemos consultado cuántos neurólogos estuvo en esta semana, y todos desmitificaron que se trae a la lengua, se llama lengua bóndula, la persona queda aturdida, es probable que no pueda hablar, y puede comprar algo que le metamos en la boca, o nuestro propio dedo, así como le digo a la audiencia, entonces hay que dejar la boca tranquila, no hay que darle agua, la pera hay que ponérsela hacia arriba en lo posible, cuando va pasando la convulsión, y luego hay un posto de cubito dorsal, como si es de costadito, vamos a hacer bien didáctico, con las rodillas hacia adelante, giramos el cuerpo, ponemos la mano debajo de la cabeza, o nos sacamos el buzo, la mochila, la cárcel, lo que tenemos a mano, y le ponemos como almohadita en la cabeza, porque eso es lo que hay que proteger, la cabeza de la persona que se descompone por epilepsia, hay diferentes grados, no creen que la epilepsia es solamente cuando se cae, no, a veces le tienen las manos, a veces tiene lo que se llama la crisis de ausencia, que es una persona que uno la ve que está perdida, tiempo, espacio, no hay que apurarla, hay que hablarla, no dejen sola a la persona, no dejen sola. Eso es fundamental, bien. Exactamente, busquen a otro que llame a la emergencia, si pasamos cinco minutos de convulsión fuerte, llamamos a la emergencia, bien, bien, pero tratamos de buscar, gritar, no importa, no hay que tener vergüenza, pedir ayuda para que otra persona tome el teléfono, y llame a la emergencia, lo hacemos de sí, nos encontramos con esa situación, ¿por qué? Porque estamos ayudando. Y puede pasar en cualquier lado, obviamente, en la calle, en el lugar de trabajo, en las escuelas, en cualquier lugar. Y por muchos motivos, porque lo que son convulsiones, y no son epilepsias, porque para hacer epilepsia, chicos, tiene que ser más de dos veces la convulsión, más de dos veces, en un tiempo prudencial de tiempo, ya se puede hacer el análisis al médico, y todo eso. Si hay un accidente de tránsito, por ejemplo, puede haber una convulsión. Si hay, ojo, aclaro, no soy médica, soy mamá púrpura y concejal, docente, ¿qué puedo colaborar con lo que yo me he instruido? Puede ser por una... Y también desde la experiencia, ¿no? También desde la experiencia, ¿no? Mi hijo tiene la peor, la más brava, que es la refractaria, que es la que resiste los remedios, y se vuelve a repetir, puede ser por una semana, por todos los días, puede ser por un mes, todas las semanas. ¿Y cómo es el sistema, por ejemplo, de los remedios, de los medicamentos? ¿Está contemplado eso en alguna ley, concejal? Ahí tenemos la cuestión. Ustedes saben, chicos, únicamente, para declararlo como en el CUD, o sea, en el certificado único de discapacidad, tiene que ser trastado. Se pierde. No la termino de escuchar bien, no sé si usted me escucha a mí bien. Es como que se le va la... Yo le escucho bien. ahí está. Me parece que se mueve con su teléfono. ¿Será? Puede ser. Ok. Porque estoy lujo. Ahí está. Estoy lujo, estoy en el municipio de la ciudad por hacer una actividad en zona sur. Entonces, el CUD cubre el ciento por ciento, y las obras sociales, hay que ver los medicamentos. Si lo cubre el ciento por ciento, o el porcentaje, este, o el porcentaje que, no son caros, como me dicen, son de un costo bastante elevado, sumado, que ahora está probando con el canal. También estamos por investigar qué es lo que está pasando a nivel de la obra social, APOS, y qué es lo que está pasando con el resto de las obras sociales, porque cada uno tiene una experiencia personal, pero no podemos quedarnos solamente con la experiencia de familias, cúculas que se han buscado a adoptar en este momento, ¿no? Para hacer, porque a partir de esta visibilización, que es el primer paso, e información, viene la investigación para algún plan que pueda mejorar, algunas falencias que podamos encontrar para solucionar, como les digo, en el ámbito municipal, yo he encontrado la mejor predisposición sobre esto, todos los bloques de todos los sectores, este, PRO, UCR, mi bloque que es la Libertad Avanza, el bloque del partido justicialista, no ha habido ningún inconveniente, pero ahora vienen los planes, o sea, esta es la visibilización, la comunicación, la declaración de interés, es una municipalidad que le dedica un día, que le hemos propuesto nosotros el medizamiento, la legislatura, otras instituciones como, este, la, lo llaman la guardería Albert Sabino, el jardín, Albert Sabino, que por iniciativa propia hace una cartelera, la visibilización es muy importante, porque siempre se lo trata desde el aspecto médico, y estas son personas a las cuales disponemos el rostro, hemos hecho mil testimonios de todo el país, hemos entrado a una agenda nacional con las actividades que no estaban a las riojas, al trabajo, el trabajo ha sido un trabajo consciente, un equipo, este, se ha comprometido, que cuando decimos equipo, saben que lo más, es muy importante, ha sido gratuito, todas las personas que colaboraron, desde los que cortaron los listones, los folletos, llevaron trámites, llevaron invitaciones, lo que sea, todo fue voluntario, todo fue con instituciones de organizaciones no gubernamentales, que además, este, trabajaron con nosotros, que pertenecemos a una organización pública, como es el Consejo Deliberante. Bien. Así que, si me permite nombrarlo, porque es importante. Sí, 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 sí. La Iglesia por el Mundo, que son papás a nivel internacional, Espacio y Alce, es una asociación de lucha contra la Iglesia. Bien. Hemos escrito, desde Crioja, hemos escrito a muchas instituciones, allá por abril, cuando empezamos con esto, yo, mi mandato empieza el 23 de noviembre, así que es muy reciente, ahora tengo el instrumento como para llegar más rápido a la visibilización, este, así que, he abierto una puerta como concejal, y como concejal también voy a hacer un trabajo territorial, por ejemplo, en los comercios de los barrios, en los comercios céntricos, para llevar esta prevención, para enseñar, para transmitir, para convencer, porque en cada uno de estos lugares, no tan solo en las oficinas públicas, puede haber, con una persona que informe y se ayude, nosotros ya tenemos la tarea cumplida, porque muchas veces es como de los números, pero, así sea, 25 o 50 personas, que no es esa la cifra, es mucho más, necesitan que los miremos en este momento, entonces yo, si bien, como una causa y una meta que tiene que ver familiar, que hay muchas personas, muchos niños, muchos niños que necesitan, después, que estén preparadas, nosotros, mi niña tiene 18 años y ya hemos pasado por muchas cosas y, y es nuestra responsabilidad y compromiso como familia, en mi caso, como funcionaria ya pública, este, ponerle a la familia, van a ver que mis proyectos tienen que ver con cuidar la familia y cuidar a los más chiquitos, tal cual, este, profe, así que, desde la plaza hasta una campaña, hasta las instituciones educativas, este, la salud, todo lo que tiene que ver con eso, es el perfil que elegí para cumplir con los vecinos, chicos. profe, tomando como referencia su, su caso, digamos, particular, ¿hay un diagnóstico hecho en relación a cómo está respondiendo la salud pública de La Rioja ante situaciones como estas? Todavía no me ha llegado, yo lo, lo he pedido y no me ha llegado, la salud pública tiene que limar, la verdad, no quisiera criticar en este momento, tiene que limar algunas cuestiones con los medicamentos porque son costosos y porque por ahí tardan en llegar y el paciente tiene, la verdad, permanentemente que toman la medicación, ¿sí? también queremos hacer centros de información para que los papás que por ahí no saben cómo acceder, no saben cuáles son, como le digo, en el tema de salud, no saben a qué lugar se tienen que dirigir, por ahí una aplicación, por ahí incluir las páginas en las redes con más visibilización o preponderancia para que puedan acceder porque si no, encontramos en las radios casos donde dicen me falta medicamento, quién tiene, quién me lo puede proveer, eso la verdad no puede pasar, no debería pasar. Bien, bien. Concejal, entendemos que se hicieron talleres, charlas, ¿cómo va a finalizar esta semana? Esta semana finaliza hoy dentro de justamente de nuestro ámbito, justo en la reunión que se llama preparlamentaria, mañana tenemos sesión, entonces dentro del anexo del consejo del liberante vamos a entregar listones, vamos a entregar un folleto que nos cedió espacio de pilencia que es que se llama cerebro con las instrucciones básicas para ayudar a alguien con una crisis epiléptica, ayer estuvimos con a Yelena, una neuróloga de posadas, el sábado estuvimos en el parque de la juventud y nos fue muy bien, había muchísima gente, así que pudimos hacer una verdadera campaña al aire libre, le juntaron las familias cúlpuras con sus remeras violetas, venimos de hacer un medio, yo la verdad agradecida con mi provincia, medios de comunicación de la capital y del interior muy interesados, privados, estatales, universitarios, me faltaría el tiempo para agradecer, hicimos un curso de primeros auxilios con especialistas, enfermeras, paramédicos, una conferencia con una especialista, Magister Martín Pereira, dentro del Instituto Carolina Tobar García, así que muchas instituciones se sumaron, talleres que son muy importantes, la concientización con ustedes de que los medios de comunicación educan, informan, llegan, tienen esa permeabilidad, así que creo que por esta semana se habló muchísimo de este tema y nosotros estamos muy conformes con este trabajo que fue absolutamente voluntario. Bien, bien, bien. Para sumar proyectos, para traernos fotocomonedos, proyectos impresos, sí, sí. Bueno, fantástico. Una semana más que positiva también, hacer hincapié en la campaña, en la concientización y en esto que, bueno, se reflejaba, ¿no? Saber y romper, empezar a romper con los mitos y saber que, bueno, uno también puede ayudar desde cualquier lugar, no solamente siendo familiar o teniendo un familiar con estas características de la enfermedad. Mañana usted decía hay sesión y también entendemos, concejal, y obviamente no podemos no preguntarle por esta situación de su bloque, inclusive también entiendo con la concejal del PRO, Luciana de León, que están pidiendo reconsiderar el rechazo de la asunción de Javier Ruiz. Es un recurso que se puede presentar la reconsideración de cualquiera de las ordenanzas, de cualquiera de las, digamos, decisiones que se tomen dentro del Consejo Deliberante, es un recurso dentro del Consejo Deliberante, sabemos que se judicializó, que el partido no la decisión en conjunto de judicializarlo como partido, no tan solo reclamando el concejal, así que sí es así, se presentó la reconsideración con las argumentaciones pertinentes, porque el partido considera que el argumento de inhabilidad moral no es erróneo. ¿Y cuál debería ser entonces si ustedes consideran que eso es erróneo? ¿Qué consideran ustedes que ustedes creen y consideran que Ruiz debería haber asumido tranquilamente, más allá de las denuncias públicas que también existen contra el ex concejal ya? Entendemos. En este momento por la resolución del consejo deliberante es ex concejal y dentro de estas presentaciones están los argumentos por los cuales una persona que tiene denuncias públicas pero no tiene sentencia y no tiene obstaculización de la justicia entonces no es culpable. Ahora concejal quién debiera eventualmente que se termine confirmando la no posibilidad de asunción de Ruiz quién debiera asumir en sus reemplazos ya lo tienen determinado en el partido? La junta electoral es la que determina quién va a asumir o no de todas maneras quien sigue para asumir según la junta electoral es Andrea Juárez quien es actual a cargo de ANSES que no va a renunciar de ANSES para ser concejal seguramente. En realidad la función que se le está dando es trascendente e importante está trabajando muy fuertemente y no es para ser concejal y por eso como si fuera de otra categoría como por ahí se lo plantea yo lo escucho usted y veo que varios menes dicen tal vez el partido necesite y el propio ANSES necesite una administradora como Andrea Juárez y entonces como la lista es de muchos concejales son 23 total entonces se puede disponer de otra persona que siga para que cumpla la función de concejal como así hicimos los acuerdos con otros partidos y Andrea Juárez la doctora se queda en ese lugar porque viene haciendo una muy buena gestión y el ANSES necesita de una persona así porque está especializada justamente en la tercera edad esta doctora entonces por ahí nosotros como partido más allá de la jugada política como se por supuesto que tiene que haber más allá de eso yo confío en que es la idoneidad que tiene esta doctora para quedarse en ese lugar y no ese juego de poder a ver qué es más importante si estar aquí o lo que ha decidido digamos el pueblo con el voto así como me ha elegido a mí lo que yo decía lo que yo decía concejal lo que yo decía sin que lo tome a mal es que justamente me parecía a mí que la función que está cumpliendo Juárez ahora no ameritaba o al menos da la sensación que no ameritaría renunciar para asumir en el consejo deliberante no estoy diciendo otra cosa bueno a la audiencia está aclarando usted yo lo tengo bien claro ella no renunciaría para y quién iría en lugar de Juárez si bueno Juárez no va ¿cómo? quién iría en lugar de Juárez porque Juárez es como la candidata natural ¿no? si ustedes si ustedes consideran en el espacio que Juárez debe quedarse en el ANSES ¿quién iría en lugar en este caso de Ruiz? de Juárez que no asumiría y en su momento de Molina Gómez Ángel Ávila Ángel Ávila bien sería el que vendría a continuación bueno habría que ver qué termina resolviendo el Consejo Deliberante ahora en esta presentación que van a hacer ustedes ¿no? bien conjuntamente también la Junta Electoral claro ¿no? porque Andrea en consecuencia con la resolución anterior no sé si ustedes se han informado que se ha notificado Andrea Juárez de su asunción Andrea Juárez no ha contestado porque bueno hay otras es como la justicia se interponen recursos se espera la respuesta de esos recursos hay gente que está a favor hay gente que está en contra y por supuesto los humores desinformación y todo así que esto no se trata de hacer una sentencia este acerca de las denuncias públicas y yo la verdad este desde lo personal y esto me hago cargo en lo que yo voy a decir como Karina Martínez creo que hay hay cierta credibilización en el caso de que existiera este una culpabilidad hay yo hubiera esperado otro desempeño hubiera esperado que la persona denunciante realmente vuelva al lugar natural que es la justicia a reclamar este que como familia y como mujer este necesita ser excusada en ese ámbito no no he tenido noticias no sé ustedes he tenido noticias de que se haga el reclamo en ese ámbito porque una persona que inicia una causa o que lo toma como causa su problema su problemática la lleva a todos los ámbitos que son que son necesarios ¿no? les hablo una luchadora una mujer luchadora en muchas causas esta semana es una de mis causas de las tantas soy defensora de los derechos de la educación también me parece que esto no es un círculo completo y es que hay una persona que públicamente denuncia pero entendemos que si hay denuncias concejal entendemos que si hay denuncias hay varias denuncias no solamente la mediática ustedes se informaron bien acerca de esas denuncias en que quedaron y la misma abogada de la denunciante dijo públicamente que deberían reiniciarse porque han caducado ustedes saben que cuando caduca por años y para obtener justicia se puede volver a iniciar eso lo dijo la abogada de la persona denunciante no lo está diciendo la concejal Karina Martínez profe yo le hago una consulta usted no le cree usted cree que fue más político que otra cosa esto de la situación que se generó con Ruiz disculpame no te escuché porque era clara que esto es personal es como concejal Karina Martínez para que no se diga que mi partido dice lo que estoy diciendo yo no 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 yo justamente le estoy preguntando a usted a la profesora Karina Martínez considera que o sea mejor dicho usted no le cree a las denuncias de la chica o considera que se tomó más que todo político en perjuicio del Ruiz yo la verdad que quien tiene que considerar es la justicia y la justicia en su lentitud no es justicia para ninguna de las dos personas ni para la denunciante ni para el denunciado al no haber una resolución crea un conflicto familiar para el denunciado y su familia y para la denunciante que siente que la justicia no le ha respondido a favor ¿sí? más allá de mi opinión si creo o no creo en la persona que denuncia también estoy muy disconforme porque para mí si la denuncia tiene una verdad hay una revictimización absoluta de esa persona hay un uso político de esa persona lo digo como mujer bien está buena esa aclaración para que la gente que está escuchando entienda hay dos niñas involucradas dentro de las familias y dos mujeres involucradas dentro de las familias de este escándalo mediático y público que no se tendría que dirimir en una radio diciendo si yo le creo o no le creo yo tengo que escuchar a todas las mujeres tengo que escuchar a la denunciante tengo que escuchar a la familia denunciada tengo que pensar en los niños porque es mi responsabilidad no solo como concejal soy madre de familia cuatro niñas tengo y una nieta entonces a mí este uso que se hizo público y periodístico del caso más allá de que por supuesto se lleva el consejo del liberante están en todo su derecho a más parte de defenderse este la verdad yo no lo comparto y saben que les les agradezco el respeto con el que me han hecho las preguntas porque yo no he accedido a ningún otro medio para contestar sobre este caso es la primera vez que contesto creo que una radio universitaria es de la seriedad de ustedes es el lugar en donde se va a tratar con respeto con delicadeza es un tema muy sensible hay muchísimos casos este nos rodea los casos de violencias intrafamiliares de violencia de género de problemáticas familiares con los niños y este más allá de lo político nos vamos a tener que quedar pensando que con toda la mediatización de eso por elección propia son personas adultas hay cuatro niños detrás y quisiera quedarme con esto que la justicia resuelva lo que tenga que resolver que la justicia electoral resuelva lo que tiene que resolver y el consejo deliberante también pero no quitemos la mirada en lo que como conseja me interesa que es la familia en la sesión de mañana también bueno podría plantear el incremento hablando de otro tema sacamos de este tema vamos a otro tema que también nos parece importante porque se viene hablando este último tiempo del incremento del incremento de taxis y remises tarifaria de taxis y remises que sería la segunda del año por ordenanza ¿no? sí exactamente el segundo del año son tres son tres sabemos que está regulado así nosotros cuando ingresamos al consejo deliberante somos libertarios creemos en la deregulación de la tasa en la libre la libre demanda y oferta en los arreglos que se pueden hacer digamos con los clientes de taxistas y remises pero bueno es el que trabajarlo para ver de qué manera se puede consensuar y llevarlo adelante ¿no? bien ¿no se aprueba mañana entonces? ¿cómo? ¿no se aprueba mañana entonces? nosotros hoy vamos a conversar hoy vamos a dialogar en el bloque este acerca de este aumento de tasas este y con este aumento de tasas para remises y taxis este y mañana actuaremos en consecuencia ustedes saben que nosotros no somos mayoría que si el justicialismo decide aprobarlo lo va a aprobar con o sin nosotros vamos a ver qué consensos buscan ellos siempre damos alguna opinión o alguna sugerencia por supuesto constructiva o también otra crítica si no estamos de acuerdo así que mañana vamos a bueno siempre estamos en las sesiones se nos puede consultar los medios pueden llegarse consejal yo quiero adelantar respecto a mi bloque bien atención me quiero me quiero me quiero quedar con una primera parte de su respuesta que están en favor de la desregulación y hay un sector de remiseros creo que la empresa remisa la roja si no me equivoco de leonardi que plantea esto de decir bueno que cada empresa cobre lo que quiera cobrar en virtud de un servicio usted está de acuerdo con esa definición yo creo que sí que estoy de acuerdo porque no solo por la ideología que tenemos sino porque en el otro en otro tipo de servicios este también hay desregulación uno elige por ejemplo los cables los cables que contratan videocable no el servicio de cable de cable de televisión uno elige no voy a nombrar las más porque no corresponde pero ya hay 30 o 4 muchas más y cada uno elige yo creo que sí que sí se puede siempre hubo arreglos entre quien no tuvo el táxi que lo lleva al trabajo y se cobra un canon fijo y no prende el táxi no prende el reloj del táxi por ejemplo un viaje que se hace la casana gasta un lugar del interior una emergencia en Córdoba yo sé que en este momento por ahí es inalcanzable pero hubo mucho tiempo en donde clientes táxicos hicieron un acuerdo así a libre demanda y sin prender el reloj entonces el tema cuando hay empleados ¿no? hay un tema cuando son choferes el control el control también se lo puede hacer por el kilometraje conozco el tema siempre hay familia siempre hay investigación siempre hay diálogo así que nosotros creemos en la desregulación en que el Estado tiene un poco que dejar esa libertad para en cuanto al precio y no estar siempre dependiendo de los concejales cuestión política de lo apruebo o no lo apruebo ¿no? bien profesora Karina Martínez sabemos que usted tiene mucha actividad y nosotros estamos casi también al filo del horario le agradecemos este contacto ha sido un gran placer te hablar con usted bueno muchísimas gracias por esta entrevista y bueno quedo a disposición y que tengan una hermosa mañana gracias buenas noches hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias gracias